La Unión Patriótica de Cuba ¡Libertad! 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 Quiero denunciar que ya se han reportado más de 10 detenciones y que estamos sitiados a toda esquina los espirruertos miren, están agarrándome la cara para que se vean miren cómo se recuerden enseguida miren miren, pónganlo para que se vean nosotros lo que queremos es celebrar el Día de los Derechos Humanos ¡Que se respeten los Derechos Humanos! Exigimos que se respeten los Derechos Humanos ¡Viva los Derechos Humanos! ¡Viva! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! Hoy 10 de diciembre se recuerda y celebra internacionalmente el Día de los Derechos Humanos La declaración universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la UN el 10 de diciembre de 1948 y Cuba fue firmante de esta declaración Esta carta que consta de 30 artículos fue proclamada como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse y que inspirados en ella promuevan mediante la enseñanza y la educación que se respeten estos derechos y libertades A pesar de esto, nosotros, activistas de derechos humanos de la Unión Patriótica, cada 10 de diciembre recordamos este día con acciones pacíficas y democráticas demostrando que la lucha por que se apliquen y respeten estas libertades inalienables es constante Seguiremos dando a conocer al pueblo de Cuba esta declaración porque el gobierno de Fidel y Raúl Castro se aprovecha del desconocimiento y la ignorancia para continuar violándolos día tras día mediante todo tipo de actos vandálicos y represivos José Martí expresó Toda la opresión debe temer el ejercicio pleno de las libertades y por eso el gobierno de Raúl Castro teme porque es un gobierno represivo y la UNFACU lucha por los derechos de todos los ciudadanos Viva los derechos humanos Viva Viva la Unión Patriótica de Cuba Viva Viva los derechos humanos Viva Libertad 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 Que no la viene, no tiene nada Que viva la libertad Que no la viene, no tiene nada Que viva la libertad El que no la viene No tiene nada Que viva la libertad Nos encontramos aquí en la sede de la Unión Patriótica de Cuba En Buenaventura, Holguín Pese al sitio que desde ayer Estamos sitiados por agentes de la Policia Política Y simpatizantes del régimen En horas de la madrugada Y hoy se puede apreciar claramente Uniformado y vestido de civil Han podido entrar varios hermanos de lucha Hermanos de otras organizaciones Como el hermano Velo Y poder realizar esta actividad que estamos haciendo aquí Entre hermanos, como familia Y que viva la Unión Patriótica de Cuba Hoy día 10 de diciembre Luchando aquí por los derechos humanos Por la democracia y la libertad de Cuba Soy un PAC Soy Alexander Suárez Pérez, soy un PAC Y vine a una actividad hoy por los derechos humanos Antes de llegar estaba la policía con la casa O sea, antes de llegar a la casa Estaba la policía en ambos lados del camino Para no dejar que nadie penetrara a la casa Y bueno, así pudimos burlar y entrar Y llegar a la actividad Hoy es diciembre Pude unirme aquí con mis hermanos Porque estamos luchando por una causa Porque queremos que nuestro pueblo de Cuba salga Yo acabo de llegar de la sede de un PAC Aquí a Buenaventura Y se encuentra sitiado a una cuadra donde estoy Más de 10 policías uniformados Y mujeres uniformados Están en la esquina ahí Hoy culminamos la campaña de los derechos humanos Con varias actividades Repartiendo impresos, discos Y manifestándonos en la calle La Unión Patriótica va a seguir informando al pueblo A mediante de impresos y discos De lo que es los derechos de cada persona Que son violados aquí en Cuba Cada instante Bueno, yo pude penetrar hoy en este lugar Y así poder celebrar juntos aquí De diferentes organizaciones Este importante día Gracias por ver el video